Desde mi ingreso, incluso hacia finales del año 2013, cuando uno empezaba ya a estudiar ya en ese momento cómo venían los reclamos hacia la dirección de vialidad, uno veía que ya existían. Desde mi ingreso en 2014 al Consejo Municipal estaba compatibilizando y contando estos días, prácticamente habrán sido entre 8 y 10 los reclamos que desde el Departamento Ejecutivo y desde nosotros como el Consejo Municipal le veníamos realizando la dirección de vialidad, administrador de la dirección provincial de vialidad y bueno, en su modo también al gobernador de la provincia de que pueda poner en agenda la problemática de las trazas viales que nos comunican con toda la región y que no encontrábamos ningún tipo de respuesta. Si esto es a la realización de una demarcación y limitación horizontal, digo que esté pintada la ruta algo tan básico que tampoco teníamos respuesta, la realización de descansos de lo que eran los costados, digo, los establecimientos favoriles y mercantiles que se encuentran a la vera en la ruta provincial número 6 tampoco estaba, la inclusión de la ruta provincial 36S en planes de reparación y reparación de los homerón, lo que fuera, digo, de parte del gobierno provincial no estaba, la ruta 6 hacia la 80, que es el camino hacia Galvez, no estaba siendo incluido, de hecho, bueno, fin del año pasado se hizo un anuncio de una potencial inclusión que no empezó a ejecutarse, al menos de lo que uno puede observar o si lo hizo fue de modo muy deficiente y pedíamos que incluyan a todas las rutas de la provincia, bueno, fueron muchos los reclamos, de ahí que lo veníamos también trabajando en lo personal con el Intendente Príncipe de encontrar qué medida o qué acción de gobierno podíamos llevar adelante como para poder encontrar algún tipo de respuesta porque ni siquiera eran contestadas, digo, las resoluciones o los reclamos que se notificaban, no se contestaban si sí, si más adelante, si era posible, si no era posible, económicamente o lo que fuera, uno veía los presupuestos de vialidad y la verdad que quedan muy desfasados en comparación a otros presupuestos del gobierno provincial, pero bueno, uno necesitaba tener algún tipo de respuestas. De ahí que, bueno, he presentado un proyecto hace un par de semanas atrás que fue aprobado este martes, que es por la cual estamos convocando al Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad a la realización de una reunión conjunta en la cual podamos estar nosotros como Consejo Municipal, al Intendente Príncipe, que es un tema que también lo viene trabajando y que está muy preocupado por la temática, el Presidente Comunal de la localidad de San Carlos Sur, de San Carlos Norte, convocamos también al Director de Regiones, Municipios y Comunas, que también podría llegar a aportar algún tipo de respuesta en esta medida, puesto que es algo que excede a San Carlos. Digo, a fuerzas vivas de la comunidad, como el Centro Comercial, como la Sociedad Rural, e indudablemente en ese momento vamos a arbitrar todos los medios que fuera posible para que también estén presentes los medios de comunicación al momento de realizarse la reunión. Son un poco reacios los funcionarios provinciales. Una vez que se inicia la reunión, bueno, piden un poco que se desagote la sala. Nuestra idea es que se pueda mostrar, digo, no hay nada que ocultar. Digo, si no hay respuestas para dar, por lo menos que sean claras, pero que también nosotros tenemos como funcionarios políticos la responsabilidad y el compromiso de dar una respuesta sobre el tema que hoy por hoy, lamentablemente, no la estamos teniendo. ¿Este es una idea o ya está concreto el tema de que, bueno, viene el director de Vialidad a dar algunas respuestas? Porque, digo, lo convocó la Sociedad Rural, también dijo que estaba aplicado algunas intenciones y iban a, en la medida de las posibilidades económicas, ir reparando arterias de comunicación, pero no repavimentar la ruta a Matilde, por ejemplo. Digo, en este caso, ¿la reunión ya está prevista o es un pedido? No, es un pedido formal que realizamos en el Consejo por unanimidad. Digo, todos los bloques estuvimos en conjunto y de acuerdo en aprobarlo. Nuestra idea es poder realizarlo lo antes posible desde el momento de su aprobación, bueno, desde que se comunica y todo. Posiblemente será a partir del lunes que viene. Empezaremos ya telefónicamente a arbitrar los medios que fueran necesarios y posibles para que se pueda dar esta reunión. Lo hemos logrado hace poco tiempo con el director de transporte de la provincia. Aspiramos verdaderamente a qué pueda hacer con el director, en este caso, de la Administración de Vialidad. O sea, no tenemos fecha, esperamos y también llamo el compromiso público de funcionarios provinciales que tenemos en nuestra ciudad y hoy por hoy en funciones que también lo hagan, que también arbitren los medios que puedan ser necesarios para que esto se pueda desarrollar. Digo, lamentablemente, la historia marca que nunca estuvo en la agenda del gobierno provincial las rutas de nuestra región. Y uno no se queda solamente en la crítica porque tampoco serviría de nada. Digo, la gente lo ve. O sea, no necesita que yo venga y se lo explique. Pero lamentablemente hemos tenido en todo este transcurso un director de Vialidad que fue local. Nunca lo pudo poner en agenda porque no le interesó, porque no quiso, porque el gobierno provincial tampoco le ha interesado, desconozco. Pero lo que digo, todos los funcionarios políticos que estamos hoy por hoy en la ciudad tenemos el interés. Me parece que sí. Lo hemos aprobado, reitero, por unanimidad y lo viene trabajando y lo vengo trabajando en lo personal como compañero de espacio político con el Intendente Príncipe. Pero lamentablemente no queremos quedarnos solamente en la falta de respuestas o decir, mirá, yo te traigo una pila de proyectos presentados y aprobados y decir, acá está, lo hicimos y en esto quedamos. No, me parece que eso no le sirve a absolutamente nadie y es de ahí de intentar hacerlo. Ojalá nos den la respuesta y podamos hacerlo cuanto antes. No tiene un sentido político, nadie se va a ver beneficiado por una respuesta porque de hecho tampoco lo van a hacer mañana. Esperamos que sí, pero lamentablemente va a llevar un tiempo hasta que lo empiecen a realizar y ojalá pueda ser cuanto antes.